Respecto a este tema, el ministro de Defensa, Pedro Cateriano, se pronunció a través de su cuenta en Twitter y coincidió con las declaraciones hechas por la ministra de Cultura, Diana Álvarez Calderón, al considerar que la obra La Cautiva es solamente una manifestación artística y no una representación que haga una presunta apología a Sendero Luminoso.